En junio de 2005 nacía 3D Juegos con la intención de acercarte toda la información sobre los videojuegos de PC. Y muchas cosas han cambiado desde entonces. Y es que poco después abríamos la cobertura para informar también para consolas. Creamos la comunidad que acabaría siendo la mayor de habla hispana sobre videojuegos. Comenzamos a trabajar en el vídeo. Pero ha habido dos cosas que a pesar de todos los cambios siempre se han mantenido durante estos 16 años. Y esas son el logo de 3D Juegos y el hecho de que teníamos todo centrado en una única página web, 3dejuegos.com. Sin embargo, vivimos nuevos tiempos y queremos seguir creciendo para reflejar con nuestro medio la época en la que vivimos y que no hemos parado de cambiar desde entonces. Es por ello que lo primero que tenemos que contarte es que vamos a hacernos aún más grandes. PC ha sido siempre una de nuestras mayores comunidades de aficionados y por eso queremos ofreceros un lugar que nos permita ir un paso más allá. Por eso abrimos una nueva revista, 3dejuegos.com. Un lugar donde encontrar toda la información sobre el juego en ordenador, pero también la actualidad sobre periféricos, accesorios, análisis de hardware y también las mejores ofertas. Eso no significa que en 3dejuegos.com vayamos a descuidar la información de compatibles o que vaya a haber menos noticias o artículos sobre PC. Las cosas van a seguir igual por ese lado. Pero tenemos un nuevo equipo editorial deseando profundizar en todos los temas relacionados con los ordenadores para que quien desee más información pueda encontrarla aquí, en 3dejuegos.com. Ya te podemos ir adelantando que este medio va a ser únicamente el primero y que hay más nuevas versiones de 3dejuegos que están por llegar. 3dejuegos.com seguirá siendo igual de fuerte y la comunidad igual de importante, pero en ocasiones no hay sitio para todo y queremos abrir nuevas plataformas y tener otros lugares donde ofrecer mucha más información específica y personalizada para todos vosotros. Como te imaginas, todo esto supone un gran cambio para 3dejuegos, así que queremos hacerlo a lo grande, acompañándolo de otro gran acontecimiento, el cambio del logo oficial de la revista, ese que nos ha acompañado desde la fundación en 2005. Lo hemos pensado mucho y creemos que ya iba siendo hora de cambiar el que teníamos, pero no deseábamos hacerlo de cualquier manera, así que buscábamos una revisión que no fuera una disrupción que nos hiciera sentirnos raros, pero que sí que fuera lo suficientemente distinta como para mostrar una evolución que reflejara los nuevos tiempos y a la nueva 3dejuegos hacia la que queremos encaminarnos. Así que no nos entretenemos más. Allá va, chicos. Esta es la nueva imagen de 3dejuegos. Y esta es la nueva 3dejuegos. Ya iba tocando hacer modificaciones, ¿verdad? Pero lo que no vamos a cambiar jamás es la pasión con la que vamos a seguir ofreciéndoos la mejor información sobre lo que más nos gusta, los videojuegos. Eso seguirá siendo siempre lo más importante.